¡Ladrimas de amor! Ya no puedo sentirla a mi lado, ni su cuerpo ya podré tocar Ella ya no está, ella ya no está Siempre que yo me acuerdo de ella, mis ojos empiezan a inundar De lágrimas de amor, de lágrimas de amor Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado Sueño contigo, que me has dado, ya es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado Sueño contigo, que me has dado, ya es que te quiero y tú me estás olvidando Si a mi corazón yo le pregunto, seguro que me responderá Solo quiero amar Ella ya se marchó de mi lado, y un recuerdo solo me dejó Y una espina clavada, y en mi corazón, y una espina clavada ¡Arriba! Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado Sueño contigo, que me has dado, ya es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado Sueño contigo, que me has enamorado Sueño contigo, que me has dado, ya es que te quiero y tú me estás olvidando Y aunque te sigo queriendo, y no me había enamorado Y todos mis intentos, y no me había enamorado Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado Sueño contigo, que me has dado, ya es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado Sueño contigo, que me has dado, ya es que te quiero y tú me estás olvidando Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado Sueño contigo, que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando Muchas gracias, gracias